Con voz entrecortada, Camila Zuluaga denuncia hostigamiento de Petristes y pidió al presidente respeto por la prensa. La periodista Camila Zuluaga dijo ser víctima de persecución e intimidación por parte de simpatizantes del mandatario, a quien él mismo ha respaldado en redes sociales. Es la primera vez que tengo miedo de lo que pueda pasar, aseguró. Fiscalía investigará. Comentarios Fernando Londoño y Demar Córdoba en la hora de la verdad. Demar, ¿qué le pasa a Camila Zuluaga? Camila Zuluaga, queridos oyentes de la hora de la verdad, es una periodista muy interesante. Tiene un segmento en un noticiero muy escuchado en Colombia, donde dice lo que le parezca. Y a veces dice en favor de unos o en favor de otros. Ella va con la verdad y es una persona muy firme en sus declaraciones y muy seria. ¿Qué le está pasando a Camila Zuluaga? Pues vea, doctor Fernando, hace unos días se conoció de un hostigamiento que estaba recibiendo Camila Zuluaga a través de Twitter por parte de uno de los seguidores del presidente Gustavo Petro, quien se ha dicho de paso, ha sido inclusive retuiteado por el mismo presidente de la República. Y pues para que uno lo retuitee a un presidente se requiere cierta afinidad. Eso no le pasa a cualquiera. El caso es que han publicado a través de las redes sociales videos de su esposo, de su pequeño hijo, que es un nene, un bebé, en la calle. Y ella pues está muy estresada, muy conmovida, muy asustada. Y ayer leyó una carta que le envió al presidente Gustavo Petro, donde le exige respeto por los periodistas de Colombia. Y le dice que tiene realmente pavor, tiene miedo de lo que está pasando, porque nunca le había ocurrido que le hicieran seguimientos en su domicilio. Y es que el video aparece en las redes sociales donde la perfilen a ella. Doctor Fernando, una cosa terriblemente grave. Y es que recordemos que el presidente Gustavo Petro no ha reservado adjetivo alguno para descalificar a la prensa colombiana. Y este es uno de esos tantos casos, pero este ya es otro nivel. Ya grabarla, grabar a su familia, a su pequeño bebé, es de la mayor gravedad. La fiscalía anunció que abrió ya la investigación en contra de uno de estos bodegueros de Twitter que sale a atacarla a ella y que ha atacado, doctor Fernando, a un sinnúmero de personas que se opone o por lo menos que hace comentarios en contra de las políticas. Gracias.